Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Hola que tal amigos de Zapps Grupero, les saluda su amigo Fabián Maldonado y en estos momentos me encuentro en el bellísimo puerto de Mazatlán, donde nada más y nada menos que aquí en el Mono Beach, Antro Norteño y Banda. Y en estos momentos pues estoy aquí recién bajados del escenario mis amigos de... Banda Tentativa. Hola, ahí está. A ver para... Ya estuvieron una vez aquí ellos en el Mono Beach, acompañando a El Lobito de Sinaloa y hoy les toca abrir brecha a los alegres del barranco. Así es. ¿Cómo se sienten? Muchas gracias primariamente por esta entrevista y nos sentimos bien contentos que nos estén tomando en cuenta en cada evento que hay aquí, aquí en el Mono Beach, para los encarados de ahí les mandamos saludos, muchísimas gracias. La barba, la barba. Sí, pues es que la verdad, es que son, la verdad es, ¿cómo te parece? Son buenos eventos porque son grandes artistas ellos también, pues ellos la verdad son artistas de talla internacional. Claro, este, oye, que además El Mono Beach se caracteriza por hacer buenos eventos, ¿no? Traer buenos artistas y en eso también pues están presentes, ¿verdad? Mis amigos de Banda Tentativa de la Isla de la Piedra, cabe resaltar, ¿verdad? Oye, Alberto, estamos estrenando vocalista, ¿qué onda? A ver, amigo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Arturo Osuna. Arturo Osuna, ¿y qué onda? ¿Cuánto tiempo tienes en la banda? Tengo aproximadamente, voy a cumplir un año y pues estoy muy contento y agradecido por esta gran oportunidad que me brindaban los muchachos de Banda Tentativa y pues aquí, que siga el show y hay que darle todo. Ahí está ya estrenando vocalista, no me había tocado verlo, la vez pasada no nos acompañó, ¿verdad? No, es que pues la verdad es que veníamos a acompañar a Lobito, pues. Ah, ok, entonces, bueno, pero ahí está, vocalista ya casi un año, ¿verdad? Y pues estamos, está contento de estar aquí. Oye, a ver, ¿cómo es que se han acoplado ustedes dos? Pues mira, tenemos muy poco, como dice él, un año y pues en los ensayos tratamos de hacer lo mejor para hacer un buen show. Hace un buen show y nosotros, más que nada, te voy a decir, no preparamos nada. Tratamos de, en ese mismo momento, como vemos la gente que está mientras, si la gente está bailando, ¿a qué sale para bailar? Si está la gente bailando romántico, ¿a qué sale romántico? Un buen show como el que hicieron hoy. Así es. Como el que hicieron hoy, porque la verdad comentaba ahorita, entre mis compañeros, comentaba que el repertorio de hoy estuvo más cumbiero, ¿verdad? Sí, así es. Y la verdad que la raza estaba prendida. O sea, el Mono Beach está a reventar, ahorita en el escenario están los del puerto, ya casi a punto de subir los alegres del barranco, ¿verdad? Y Banda La Tentativa, pues, oye, a ver, entonces, ¿qué hay para Banda La Tentativa? Me mencionabas que estaban promocionando el Dame Tumiao, que es el que, el que, el que tocaron ahorita también. Así es. Y, ¿qué viene después? ¿Ya tiene video o todavía no tiene video? Sí, ese tema Dame Tumiao, sí, ya, ya, ya tiene video, lo grabamos aproximadamente con un mes. De hecho, le mandamos saludos a nuestros amigos de Parvis, que ellos nos grabaron ese material. Y, pues, la verdad, bien contentos, pues, la gente ha respondido, son temas chuscos. Y, como yo dije, ahorita son temas para agarrar cura, pues, como dice la gente, pero, pues, es algo que, que gracias a Dios a mucha gente le gusta, le llama la atención y nos los piden, pues. Oye, ¿y qué quieren decir eso con Dame Tumiao? Bueno, pues, es que, la verdad, esta canción tiene así como, como oble sentido, pues, hay cuenta que se trata de que, de que una vecina tenía un gatito y que dice, dame tu miau, o sea, el gato, y tiene oble sentido, o sea, dame tu miau. El miau quería, el de la vecina, ¿verdad? Y, pues, ahí está, este, bueno, pues, redes sociales, nuevamente. Nos pueden encontrar como Banda La Tentativa Oficial en cualquier red social y en YouTube como Banda La Tentativa Oficial también. Ahí está, facilísimo, para que usted esté al pendiente de lo que mis amigos de Banda La Tentativa de la Isla de la Piedra hacen, una vez más, aquí en el Mono Beach, Antro, Norteño y Banda, ellos son... Banda, Banda, Tentativa. Ahí está, para Subdrupero, fue Llamaldonado, y recuerden que si no está en Subdrupero, seguro no ha sucedido. Vámonos. Esta fue la entrevista exclusiva, con responsables, Subdrupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Subdrupero, seguro no ha sucedido.